bienvenidos a un nuevo vídeo de pokéland legend en esta ocasión vamos a ver cómo pasar los atributos de un pokémon a otro por ejemplo hemos vídeo hemos visto en el vídeo mío de naturaleza pokémon anterior que me he equivocado al entrenar ciertos pokémon que hacemos con esos pokémon bien pues le podemos pasar los atributos del pokémon que no es perfecto digámoslo así al pokémon que es perfecto tenemos dos maneras de hacerlo la primera nos la introdujeron en la última actualización es el inerit que vemos aquí abajo de acuerdo este que está aquí en el centro del todo en el que sale merit y magnemite la única condición para usar el inerit es que los pokémon que vayamos a usar tengan los candados quitados no para ello nos vamos a nuestros vale por ejemplo yo voy a usar este charizard y este charizard que es el este es el perfecto y este es el imperfecto como vemos aquí te da especial atac pero pierde defensa y sin embargo en el perfecto pierde ataque físico que en charizard no lo queremos para nada y nos da el especial atac que si lo queremos como sabemos que el ataque físico no lo queremos para nada pues repasamos su esquina y vemos que especial ataque especial atac especial atac especial atac y especial atac por lo tanto el ataque físico no nos serviría para nada con lo cual esto hace que este charizard sea perfecto de acuerdo y le voy a dar de comer al charizard imperfecto que entrené por error de acuerdo bien pues vámonos a inering hemos visto que los dos tienen el candado quitado nos vamos a añadir en la parte izquierda vamos a añadir el charizard que queremos que pierda sus atributos y en la parte derecha vamos a añadir el charizard que queremos que los ganes de acuerdo bien hay como veis tres opciones la primera nos va a pasar todo nos va a pasar el nivel nos va a pasar la felicidad y nos va a pasar el nivel de fusión de acuerdo como veis aquí lo pierde el charizard de la izquierda para ganarlo el de la derecha la como veis necesitamos una piedra que nos aparece aquí abajo más 200 diamantes estas piedras suelen aparecer vale suelen aparecer en determinados eventos y también dicen que nos la dan en los cofres del world series una vez tengamos estas piedras y tengamos los 200 diamantes si le damos a inerit el charizard de la izquierda perdería los atributos al favor de el charizard de la derecha bien la segunda opción solo nos pasaría los atributos el hp el ataque el ataque especial la defensa especial la defensa normal y la velocidad normal y la velocidad de acuerdo solo nos pasaría eso y nos costaría una piedra de estas que dicen yo no lo he visto dicen que puede aparecer también en los cofres de acuerdo en los cofres del world series o en determinados eventos y 200 diamantes pero solo nos pasaría los atributos es decir vida ataque ataque especial defensa defensa especial y velocidad cuando nos interesa esto pues por ejemplo vamos a cambiar a goldak vale cuando como veis aquí goldak tiene la defensa especial el valor roto vale el valor superando el límite cuando hayamos rufado un pokémon que ese pokémon por error ha superado los límites y esos límites nos interesan para otro pokémon es cuando debemos utilizar esta opción sólo en ese caso cuando tengamos un pokémon con varios atributos uno o varios que hayan superado el límite de acuerdo y queramos pasarle las estadísticas al pokémon de la derecha en este caso sería charizard solo en ese caso vale esta opción y la tercera opción es para cuando tengamos pasivas skills de nivel 3 o 4 como queráis y lo único que nos pasa es las skills pasivas vale nos las pasa del pokémon de la izquierda no la pasa al de la derecha esta piedra es realmente cara por lo que he estado viendo en foros comentarios etcétera pues sólo nos la dan cuando nos damos en cualquier cosa donamos el más el máximo vale es decir tenemos que gastarnos un montón de gemas que es más o menos lo que piden en las donaciones para obtener una piedra de estas y aparte el coste de los 200 si le diéramos a inerit nos pasaría las skills pasivas del charizard de la izquierda al charizard de la derecha tanto el hilden inerit como el training inerit vale es para las personas que se dejan bastante pasta en este juego vale un sistema caro es recuperar cosas pero es un sistema caro ya os digo tanto una como otra la primera vamos a recargarla solo la haría como he dicho antes en el caso de que tengamos el atributo superando el límite o atributos superando el límite de un pokémon y se lo queramos pasar a otro que le viene perfecto esos atributos es mi consejo para utilizar este y mi consejo para utilizar el último es cuando tengamos skill de 3 o 4 más bien de nivel 4 vale y se las queramos pasar del pokémon de la izquierda al de la derecha porque nos venga mejor la única opción así inviable para jugadores free to play o que ingresemos poco dinero en la primera de acuerdo la primera que esta piedra no es muy difícil de conseguir ya digo que hay gente que dice que en el world series sale y nos pasaría absolutamente todos los atributos es decir el nivel la felicidad y el nivel de fusión del pokémon de la derecha de la izquierda perdón al pokémon de la derecha en este caso del charizard de la izquierda al charizard de la derecha pero estos son costes relativamente caros de todas maneras y que hacemos cuando no tenemos estas piedras y queremos traspasar el poder de un pokémon a otro en este caso del charizard que está a la izquierda al de la derecha pues bien aquí viene la segunda opción que todo el mundo la podemos hacer nos vamos a mostrar nos vamos al charizard que queremos bufar que queremos subir que queremos mejorar y nos vamos a la pestaña de training y aquí nos sale el charizard que queremos dar de comer importante para que el charizard que queremos digamos deshacernos de nos aparezca aquí tiene que estar desbloqueado es decir sin el candado este que está aquí arriba vamos a usarlo para bloquear vale aquí tendría que estar el pokémon que queremos deshacernos de él así desbloqueado y no debe estar en combate en ningún sitio ni en monster league ni en el explorer ni en la arena vale ni en qué más hay por ahí ni en fater enemy vale ni en el modo estío ni en nuestro equipo en ningún sitio que se haga combate debe estar el pokémon vale debe estar libre de cualquier combate en cualquier sitio que se haga combate debe estar libre ya digo monster league en la arena en el modo estío fuera del world series vale en el explorer tampoco en ningún sitio vale tiene que estar totalmente libre una vez que lo tengamos libre nos aparecerá aquí como nos está apareciendo el charizard que queremos deshacernos del de acuerdo pues lo único que tenemos que hacer es pulsar sobre el charizard que queremos deshacernos y aquí veis como automáticamente el nivel de fusión pasa al nivel 11 y lo único que tenemos que hacer ya es darle al fuse y pasará los atributos de un charizard a otro antes de realizarlo vale voy a comprobar que el charizard no tenga esto esto veis hay que quitarle todos los objetos que tenga equipado vale le voy a quitar el objeto le voy a quitar el objeto también los accesorios de acuerdo hay que quitar nos vamos y accesorios esto también vale si no lo perdemos importante hay que quitárselo se lo quitamos se lo quitamos se lo quitamos de acuerdo y le quitamos el último accesorio lo dejamos sin accesorios totalmente vale ahora si nos vamos al charizard vale nos vamos de nuevo a training y le damos al charizard que queremos deshacernos de él y le damos a fuse como veis el nivel de fusión va a subir hasta el 11 automáticamente también nos ha subido del nivel 44 al nivel 53 y nos ha subido del nivel de felicidad 37 al 40 todo esto nos lo ahorramos nos estamos ahorrando subirle de nivel subirle la felicidad porque le está subiendo y nos ha subido también el nivel de fusión si le damos aquí está nivel 11 vale nivel 53 nivel de felicidad 40 porque no ha subido pues ha subido al 40 vale tenemos el nivel 53 tenemos el nivel 11 de fusión el nivel 40 de felicidad vale que nos da como resultado aquí lo vemos charizard dorado le ponemos el candadito que es el que nos interesa y ahora nos vamos a ir a las skills pasivas no a las skills pasivas no perdón aquí y le vamos a añadir lo que tenía charizard era esto le damos a gear que más tenía el otro charizard creo que era este si no me no era este entonces le damos a gear y eran unos zapatos a ver cuál estamos en el nivel 53 79 79 79 ese también será 79 este era aquí se los añadimos vale le volvemos a añadir los objetos por supuesto le añadimos la garra que tenía el charizard el anterior vale y aquí estaría ahora mismo el resultado completo vale un charizard del nivel 53 con 73 mil 878 de poder nivel 11 de fusión vale y vamos a aprovechar y le vamos a subir las skills todas las que podamos le vamos a subir la pasiva y las demás ya esperaríamos a volver a tener punto y aquí tenemos a nuestro charizard perfecto vale con más poder que antes habéis visto el cambio notorio vamos a hacerlo una vez más porque también me quiero deshacer de este venusur vale porque me quiero deshacer de este venusur porque vale obtengo más 10 de ataque vale pero me baja la defensa especial venusur es un pokemon de soporte vale eso que quiere decir que entorpece a rival y también ayuda a nuestros pokemon entonces nos interesaría que fuera rápido vale como si nos vamos a las skills rápidamente venusur vemos que esta nada esta ataque físico esta nada entorpece a rival esta también entorpece a rival y la pasiva ataque físico nos está dando ataque físico y nos está quitando defensa especial si nos da algo que nos interesa porque digo que es malo porque nos está quitando defensa especial vale todo lo que nos quite defensa y defensa especial malo de acuerdo sin embargo como venusur es un pokemon soporte este que tengo al nivel 50 sería mejor nos está quitando ataque especial que como hemos visto no nos sirve para nada y nos está dando velocidad que es lo que más nos interesa en un pokemon de soporte de acuerdo la velocidad para atacar más veces para que nos ayude más rápido a nuestro equipo de acuerdo y como veis la pasiva skill también tengo la que más me interesa que le da un 10% a todos los miembros del equipo en la tercera vale en la más fuerte en la morada con lo cual me interesa entonces vamos a comprobar el venusur vamos a comprobarlo siempre vamos a mirar si tiene no tiene nada equipado vale perfecto entonces nos vamos a ir al venusur que queremos que se trague al otro venusur le daríamos vale le damos que sí aquí automáticamente ya nos subiría al nivel 9 de felicidad él tiene 8 está en el nivel 50 tiene ahora mismo 62.295 de poder y lo único que tendríamos que hacer es darle a fusión y pasaría un ven de un venusur a otro vale aquí vemos pasa del nivel 50 al 55 pasa del nivel 35 de felicidad al nivel 38 y ha pasado del nivel de fusión 8 al 9 y esta es la forma de pokemon que nos hemos equivocado de entrenar reutilizarlo para los pokemon que si nos sirve para entrenamiento que si nos sirven que son perfectos que son con las cualidades que nosotros queremos vamos a vamos a vamos a aquí tiene esto le vamos a equipar voy a ver quien tiene el otro objeto supuestamente supuestamente tengo que tener dos imanes no sé si es este es el que lo tiene se lo vamos a quitar a él y se lo vamos a dar a type off se lo vamos a quitar a este style vale y se lo vamos a dar a venusur que nos interesa más le damos a carry y ahí está ahora ahora tiene más o menos todo su poder está en nivel 55 si nos vamos a accesorios vamos a ver si le podemos equipar a alguno le podemos equipar a los que no tengan on porque los que tienen on es que ya están equipados a otro pokemon nivel 77 no vamos a ver este 57 por un pelo por dos niveles vamos a ver este nivel 55 nos está dando p attack y especial attack este no nos interesa vamos a seguir mirando este nos da p attack p attack pero nivel 65 no podemos esto comprobarlo vale por si le podéis poner algo nivel 79 vamos a pasar de las zapatillas entonces nivel 77 67 nivel 45 este le da le daría hp pero ya está equipado pues vamos a mirar este no podemos vale no se le puede equipar ningún accesorio como iba diciendo pues esperaremos pero también acordaros de que si os vais aquí y os vais a la última opción podéis ir a la tienda yo tengo 298 medallas vale que son las que se intercambian por los accesorios si le dais podéis mirar el nivel que necesita y también están los accesorios raros que os ponen el nivel y los beneficios que os da vale y los posibles beneficios aquí aparecen random atributes random atributes estos son los posibles beneficios que tendrían un cuarto que sería al azar ya lo expliqué en el vídeo de accesorios que por aquí aparecerá el link aquí arriba de acuerdo y bien estas son las dos formas que hay de reutilizar los pokemon que nos hemos equivocado entrenando y usarlos para beneficios de los correctos de los pokemon correctos de los pokemon perfectos como queráis llamarlo que estamos entrenando cuando nos hemos dado cuenta de la utilidad y de las habilidades que queremos de lo que queremos que nos disminuya y de lo que queremos que nos aumente espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo